El gobierno del estado de Michoacán a través de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural del gobierno del estado le está apostando a la lectura en los 113 municipios del territorio michoacano. Tal es el caso del programa Educare, que con instalación de módulos y vehículos llegan a los municipios con la finalidad de que los habitantes se adentren al mundo literario. Para el gobierno del estado de Michoacán ha sido muy importante en toda esta administración, toda esta parte de la lectura. Nosotros estamos convencidos de que si una persona lee desde pequeño su mente va a ampliarse brutalmente. Estamos hablando de que una persona que lee desde chiquito aunque sean libros de niños, aunque sean fábulas, aunque sea Harry Potter, lo que sea, eso le permite acostumbrarse a leer y le permite en ese sentido empezar a ampliar su criterio, su forma de ver las cosas. No quedarse solo con lo que oye, sino realmente ir, buscar y encontrar. Y eso es fundamental para el desarrollo de un estado. Tener más ideas, tener más conceptos, tener más opiniones. Y eso, la lectura es el aliciente más grande que hay. Una feria internacional de libro, por ejemplo, como la que estamos empezando a desarrollar aquí en Zamora, ahorita es nacional, pero estamos viviendo un proceso que seguramente la llevará a ser internacional y que llegue a ser tan importante como la de Europa, que llegue a ser tan importante como la de Morelia y algún día todas estas ferias llegan a ser tan importantes como las de Guadalajara, permite que las personas tengan acceso a más y mejores libros. Y eso, por supuesto, es una cosa importantísima para todos nosotros. Nosotros somos responsables no solo de las actividades que nosotros realizamos, somos responsables de que los que vienen tengan las herramientas para hacer un trabajo igual o mejor que nosotros hemos realizado. Tenemos muchas estrategias. La más importante es la estrategia educal. Educal es una parte de Conaculta que se dedica precisamente a la lectura. Y ellos tienen herramientas fabulosas con las cuales nosotros nos hemos involucrado y han funcionado muy, muy bien. Tenemos desde las librerías educal, como la que tenemos aquí, que estamos viendo ahorita, estamos en el proceso de abrir una en Apatzingán, pero tenemos unas cosas que se llaman paralibros, que se ponen como los parabuses, se ponen libros para que la gente consulte. Tenemos un camión móvil, que es una librería móvil, que podemos poner en diferentes lugares, justo donde creemos que puede funcionar en ese momento. Buscamos las herramientas siempre para acercar los libros a toda la gente. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.